¡Sobrevivientes! Les doy la bienvenida al noticiero más serio de toda Bermuda. Mi nombre es Lisa Cuadros y esto es Airdrop. ¡Adelante con las noticias! ¡Sobrevivientes! Esta semana continúa el evento de Halloween Crepuscular. Primero tenemos la misión Mi Pijama Me Llama en la cual por sobrevivir un gran total de 50 minutos podrás conseguir el pantalón casual a cuadros, la caja de armas MP40 Buffo Nocturno y tickets de Oro Royal. Además el 21 y 22 de octubre podrás iniciar sesión para ganar 3 tickets Lock Royal gratis. No te olvides de celebrar Halloween dentro de Free Fire con estas recompensas gratuitas. ¡Sobrevivientes! Una nueva ruleta mágica se acerca. En esta edición el premio será el aspecto Conejita de Algodón, que podrá servir como un gran disfraz. ¿Buscas más? Engatus a tu escuadra. ¿O enemigos? Con la hermosísima tabla Paseo Michi y lleva a tu bola de pelos directo al campo de batalla. Estas dos recompensas y más te esperan en esta edición de Ruleta Mágica, disponible del 17 al 23 de octubre. ¡Sobrevivientes! ¿Qué creen? Ya se acerca el Día de Muertos y para dar inicio a las celebraciones podrás empezar a conseguir los tokens especiales a partir del 23 de octubre. Cada partida de Paral Royale y Duelo de Escuadras te otorgarán 5 tokens de calavera y cada partida de Lobo Solitario te dará 2 tokens de calavera. ¿Qué podrás hacer con estos tokens? No te vayas, en la próxima noticia te explicaré cómo usarlos. ¡Arrancamos bien con los eventos de Día de Muertos! Este año tendremos una celebración verdaderamente especial y todo comenzará con el intercambio del recuerdo. Usando los tokens que colecciones simplemente por jugar, podrás conseguir recompensas tales como el aspecto bandida del recuerdo. Un aspecto diseñado desde Latinoamérica para el mundo. Habrá aún más recompensas este Día de Muertos, así que no olvides conseguir tus recompensas a partir del 23 de octubre. Con esto llegamos al final de otra edición del noticiero. No olviden estar al pendiente en nuestras redes sociales para más información en tiempo real y novedades sobre Free Fire. Yo soy Lisa Cuadros y esto es Airdrop. Les deseo muchos bullas y esas cosas. Adiós. ¡Suscríbete al canal!